Tienes el don para reconocer cada color del horizonte en donde seas Tienes el don para poder llevar tu realidad a lo más alto Si el proyecto administrativo me despertó a ser parte de esto, pues voy a hacer lo mejor de ti Sobre que tienes que decirte, chico El día de ayer, a Mauri nos pidió que googlemos la palabra prosperidad, yo la hice Y resulta que su significado quiere decir bienestar material Que permite liberar a las personas de su angustia económica Eso, eso es, por eso es lo que está diseñada esta extraordinaria con ese nombre Para que ustedes salgan, para que ustedes salgan de la angustia económica Pero tienen que ponerle su parte Porque o vienen aquí a pasear, a calentar el puesto O realmente vienen a aprovechar Como siempre digo yo La matrícula de la vida es más fácil enseñada por alguien que ha aprendido por uno mismo La mayoría de conferencistas que están aquí Está rajando el sol Y nuestro propósito ya pasa de ser un propósito personal Se vuelve un propósito superior Y ustedes, la gente Y por eso estamos aquí Ustedes se preguntarán Y ya no me puedo meter más, pero yo no puedo más Ustedes se preguntarán ¿Por qué Jorge Baca No nos preguntó ¿Cómo están? Porque yo no sé la respuesta Y su respuesta es en automático Bien Bien Pero el día de hoy quiero llevarnos más allá Quiero que hagan conciencia De su realidad De la realidad Y quiero empezar con una reflexión Somos siete millones de empresarios A nivel mundial ¿Ustedes no creen que debería haber por lo menos cien mil diamantes? Y entonces Está bien que contesten bien Porque no van a comenzar a llorar Y a contarle las penas a todo el mundo Pero tenemos que hacer conciencia el día de hoy Tenemos que hacer conciencia en estos tres días De que el bien ¿Es verdad que estoy bien? ¿O lo digo por decir en automático? A mí me dieron un tema que me encanta Que me apasiona Y que es liderazgo ¿Perdón Jorge? ¿Liderazgo? Ah, sí, lo he escuchado a algunos diamantes Que repiten como descorrillados Liderazgo, 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 liderazgo Pero me parece tan absurdo Jorge Baca ¿Qué tiene que ver liderazgo con una caja de Power Maker? ¿Qué tiene que ver liderazgo con una caja de OniPlus? ¿Qué tiene que ver liderazgo? ¿Con una base de ceitú? Es que no les entiendo Tiene que ver todo Liderazgo tiene que ver todo Y quiero que sepan algo Todos ustedes que me están escuchando Los cheques más grandes del mundo de OniLife Los tenemos los líderes No los seguidores El liderazgo no es otra cosa que influencia ¿Y desde dónde estás influenciando a tu organización? ¿Desde la carencia? ¿Desde la abundancia? Y para que tengas influencia tienes que ser un líder Y el líder tiene claro lo que quiere Pero clarito El líder sabe que va a llegar Le cueste lo que le cueste En el camino te vas a encontrar Con decepciones Porque por supuesto que la gente te va a decepcionar Porque a mí me han decepcionado En el camino te vas a encontrar con frustraciones En el camino te puede dar Angusia Te puede dar desesperación Pero a pesar de eso El líder sigue caminando El que sabe Que tiene un objetivo en mente Y sabe Que si Apuntó a un norte Él tiene que llegar ¿Por qué? Porque es la cabeza de su organización Y ahí viene una frase de liderazgo Que dice El líder encuentra un sueño Y busca a la gente La gente encuentra al líder Y sigue su sueño Imagínate yo como líder Que le transmita algo a mi organización O a la gente Y me queda en medio camino De qué liderazgo estamos hablando De qué influencia estamos hablando Y yo también he tenido muchísimos obstáculos en mi camino Pero ha sido más fuerte el deseo ardiente De salir adelante De sacar a mi familia adelante De lograr mis objetivos Que los obstáculos que me han pasado Mi primer obstáculo a los dos años de estar en esta empresa Recién estaba en mi proceso de crecimiento No sabía mucho No tenía todavía La solidez Que después de 18 años te da La experiencia Y mi patrocinador Me comenzó a lavar el cerebro Para que me cambie de compañía Y no saben cómo me puse Cómo me sentí Y le dije No No te puedo acompañar Porque jamás Le puedo dar la espalda A una empresa que me sacó del fango Si te vas te vas solo Entonces me respondió Ah no te vas Entonces mi lema es destrozarlos Porque los voy a destrozar a todos ustedes Por supuesto que me asusté Fue el primer obstáculo que tuve Y lo primero que hice fue llamar a papá Vergara Y le dije Jorge Esto me está sucediendo Y me dijo No te preocupes Yo me encargo de eso Tú Métele más fuerte Su orden mi capitán Nada la va a ver Y le metí la triple tensión Confiaba Confiaba en papá Me dio seguridad Pero a pesar de eso Seguimos trabajando con más fuerza Yo tenía que demostrar mi liderazgo Me quedé prácticamente solo Uní a mi equipo de trabajo Y le dije Vamos a hacer un gran evento Me temblaban las piernas Me temblaba Me temblaba todo 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 Pero hice un evento Máximo había hablado yo con 40 personas Y en ese evento había 500 cabezas Por dos Dos mil ojos que me veían así No sabía de qué Cómo les iba a hablar Pero yo tenía que demostrar mi liderazgo En mi organización Que se sienta segura Que tiene un líder fuerte Y bueno Ahí en Nacobo Y en Ecuador Comenzó a crecer Muchísimo más El segundo obstáculo fuerte Que tenía muchos Pero les voy a hablar Detrás cuatro puntuales El segundo obstáculo fuerte Que tuve fue Cuando tuvimos un gobierno socialista Por más de 10 años Y se prohibió La importación De producto Todo tenía que ser nacional Ya saben cómo son los nacionalistas No los socialistas Se dejó de importar Producto al Ecuador No saben La mente de mí De regresar al pasado Regresar a la pobreza Estar quebrado No puede ser Pero la empresa Como siempre Trabajó muy fuerte Para Solucionar la situación Tuvo que hacer Especie de joint ventures Con empresas de allá Para que el producto Se fabrique en el Ecuador Pero a pesar de eso Seguimos caminando Y seguimos trabajando Luego de eso Hubo el cambio Del plan de compensación La gente no lo entendió A mí se me fueron Cinco líneas Una línea de amante Que era mi hermana de sangre María Luisa Que me dejaba A la mitad de mi cheque Se me fueron Cuatro líneas Oro Y mi cheque De cincuenta y cinco mil dólares Bajó a diecinueve mil Por supuesto Que me cerré En el cuarto Y me daba A compra de las paredes Dice No puede ser No puede ser No puede ser Tanto tiempo Que trabajé Para volver acá Pero me puse A reflexionar Y dije O te quedas sentado Hueveando Y llorando O te sacudes Y bueno ¿Qué hice? Y todo lo que nos pasa Señores Y señoras Tiene una razón De ser Jorge Baca Con sesenta mil dólares Al mes También Ya estaba En su zona De comodidad Ya estaba Desde la oficina Nada más De vez en cuando Son eventos Por ahí Pero esto Me sacó De la zona De confort Y comencé De nuevo A subirme En camionetas A subirme En camiones A ir de pueblo En pueblo Yo mismo Y me tomaba fotos Y subía A las redes sociales Y la gente decía Dios mío Se cayó El negocio De Jorge Baca Sigue en esto No, no, no Ese loco Tiene Una visión Impresionante Tiene que ser Que nos va a ir bien Y de nuevo Comenzamos a trabajar Con mucha fuerza Y mi cheque Subió hasta 80 mil dólares Más o menos Eso es un líder Eso es un líder El líder es la persona Que influye Y les voy a dar El día de hoy Ciertos puntos Importantísimos De influencia Que tiene que ver Mucho con sus resultados El primero Es la visión ¿Qué es la visión Jorge Baca? La visión Es la capacidad De ver Tú El potencial Que tiene El negocio En el que te metiste Eso es visión Cuando yo entré En la empresa Me dieron una revista Que atrás había un señor Que ganaba 60 mil dólares mensuales Y yo dije Dios mil ¿De verdad? De verdad Comencé a revisar La revista Y había gente Que ganaba 50 mil 70 mil 80 mil 20 mil 30 mil Que para ese entonces Una cantidad De 10 mil dólares Era Impresionante Y lo primero Que dije En vez de decir ¿Será que puedo? ¿Será que es verdad? Lo primero Que dije Es Allá voy ¿Qué se necesita Para ganar Esta cantidad De dinero? Y me dijeron Usted tiene que Hacerse diamante ¿Y cómo se hace diamante? Así 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 Y así Fui a la casa Le dije a mi esposa No teníamos Ni para comer Debíamos 4 meses De renta Yo estaba quebrado Y le dije China No me vas a ver Ronaldo Pero yo No salgo delante Cuida a los niños Porque eran mellizos Tenía que darte La cara A los nenos Al mismo tiempo Y le dije Ahí 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 vemos Cómo hacemos Para que los niños Coman Por mí No te preocupes Pero vamos a lograr Encontré una empresa Maravillosa Que nos permite Ganar Miles De dólares Y cuando yo Visualizaba eso Yo averigüe En todos los países Del mundo 12 países Porque después De 12 años Había el Ecuador Eso Eso me permitió A mí Ver Lo que me iba A suceder Si yo ganaba 60 mil dólares Mensuales Y entonces Empecé A destapar Mis sueños Que los tenía Guardados Por más de 15 años Y comencé A ver Las casas Isabel Vámonos los domingos A buscar Donde vamos a vivir Nos encanta el campo Nos encantan las quintas Y la gente Se me burlaba Porque le debía Muchísima plata A los bancos Y mi madre Era mi garante Y mis hermanos Me decían No seas tan adecesioso No tienes ni para la gasolina Y te vas a buscar Casa Pero no me entendía Yo ya había encontrado La herramienta Que sabía Que se la utilizaba bien Me iba a llevar Y tenía Y tenía que mentalizarlo Porque las cosas Se construyen dos veces Primero en la mente Luego físicamente Y yo viajaba Con mi mujer Los domingos Y nos íbamos A unos terrenos A unas quintas Copiamos la tierra Lo olíamos Te gusta aquí Isabel Si está lindo Pero como que muy solo Bueno y así Me pasaba Me empezaba visualizando La casa Comprábamos revistas Revistas para ver Mira el velador de aquí Las ventanas Tienen que ser así No teníamos ni para comer Pero ya comenzábamos A construir nuestro futuro En la mente Cosa que muchos de ustedes No lo hacen Porque teníamos la certeza De que lo íbamos a lograr Muchos estaban acostumbrados A sacar la cabeza Y ver afuera La ropa colgada Sostenes, calzones De vestidos De los vecinos No, que te pasa Comenzamos a construir aquí Y nos emocionamos Y le decía a China Tenemos que tener una quinta A mi me encanta el campo Socios Yo no sé si porque soy vaca No sé Me encanta el monte Me encanta montar Me encantan los caballos Y tanto pensar Y tanto pensar Se me presentó la oportunidad De tener una quinta Era una quinta tierra Yo los domingos me iba Y me sentaba en la tierra Solito Y me acostaba en la tierra Y decía Gracias a mí por esta tierra Dios mío lindo Aquí voy a construir mi quinta Y para mí no había un hobby más hermoso Que irme los domingos con plantas A sembrar las plantas Yo solito las sembraba Y las regaba Y decía Un día van a ser grandes arbolitos Y visualizaba Y visualizaba Y visualizaba Me compré una resa de hojas Y colores Y yo dibujaba los planos de la quinta Y les pintaba A ver este es árbol de mango Esta es panera Este va a ser un árbol de aguacate Y no saben la emoción que sentía Y le decían China Aquí están Aquí ¿Dónde? Aquí Y eso me llevó Años después A construir la quinta Que ya gracias a Dios Y mayo me la entregan Entonces Yo te pregunto ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿O ves un negocio Para sobrevivir? ¿Para recibir Unos dólares extra? ¿O ves un negocio Y que cada rato Si me repiten La llamada Es un negocio millonario? ¿Por qué Este es un negocio millonario? ¿Entiendámoslo de una vez? ¿Y por qué Es importante Que tú veas Que tengas la visión Correcta? Yo no creo Que el señor Jorge Vergara Hace 30 años Tenía una visión En este corte Si no Si no No estuviéramos aquí En esta maravilla De estadio Entonces lo que nos toca A nosotros Como empresarios E hijos suyos En el negocio Es emular su visión Emular su visión Y entonces Dependiendo De lo que tú tengas En tu mente Que es tu proyector Tu proyector Va a proyectar A nuevo Cuando recién ingresa ¿Qué le estás proyectando? ¿Un negocio De supervivencia? Porque desde ahí Empieza el negocio Porque el trabajo Es completamente diferente A hacer un negocio De supervivencia O hacer un negocio Millonario Es completamente diferente Y desde ahí Entran con errores Segundo El verdadero líder Entiende Que este negocio Tienes que hacerlo Desde la abundancia Abundancia Todito a los días Repito esa palabra Y yo si le digo A mi gente Socios Hagan negocios Desde la abundancia ¿Cómo le puedo decir A alguien Que haga el negocio Desde la abundancia Si no la vives? Escuchenme No la viven Para empezar Primero no saben Lo que quiere decir Abundancia Muchos Otros tal vez Se lo sepan Y segundo La abundancia Tiene tres Partes Muy importantes La física La mental Y la espiritual La física Tiene que ver Con la educación Financiera Y ahí les digo yo Ya sabiendo De que nos comunicamos Kinestésicamente O visualmente O auditivamente Hoy día Les voy a hacer Visual ¿Qué hace la gente Pobre cuando tiene Dinero Cuando recibe Dinero La gasta Recibe Y la bota Recibe Y la bota Recibe Y la bota Y no se dan cuenta ¿Qué hace la clase Media Cuando recibe Dinero Se endeuda Se endeuda Se endeuda Y cuando tienes Que invertir En Omnilive En tu negocio No tengo No tengo No tengo Si ustedes El día de hoy Entienden Chicos Que nosotros Parte de nuestro Negocio Es la inversión Lo decía Jorge Vergara Muy claramente La única manera De romper El círculo De la pobreza Es reinvirtiendo ¿Cómo puede ser Posible Que te creas Un líder Que quieras Ser diamante Y no puedas Invertir En tus 2500 puntos Por favor Les dije Al principio Que dan conciencia ¿Quieren ser Pobres? No ¿Quieren estar Enrogados? No ¿Quieren ser Ricos? Sí Entonces Los ricos Invierten Pero hagamos Conciencia De lo que Les estoy Enseñando Pongan De su parte 2500 puntos Eso se llama Inversión Estás invirtiendo En tu negocio Estás invirtiendo En tus productos Esos productos Como ya nos dijo La mañana Es una corriente Que nos enseñó Muy bien Cómo menurear Bueno Lo menureas Llegas a más gente Recuperas tu inversión Y tu negocio Comienza a crecer Pero no Hacemos un evento Esperan Hasta los últimos Tres días Cuando ya se van A cenar el evento Para ir Comprar una entrada ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Entonces Yo les puedo Hablar maravillas Y les puedo Poner ejemplos Míos personales Pero si ustedes No hacen conciencia El día de hoy Que los pobres Gastan Que la clase media Se endeuda Y que los que queremos Ser ricos Invertimos Si no lo hacen No va a suceder nada Y pasarlo Tres días La abundancia es fundamental Esa es la educación financiera La parte física La parte mental Tiene que ver Con tu mente Con tu termostato económico ¿Qué es eso, Jorge? Tal cual Un acondicionador de aire Tú lo pones en 20 Se prende el compresor Pone la temperatura en 20 Y se apaga Acá también Tu termostato económico En cuanto está Se divide en centavos Cientos, miles O millones ¿Y qué tiene que ver esto Con el negocio, Jorge? De mucho Porque si tú tienes En tu mente Un termostato económico Un parámetro mental De que Estás diseñado Para ganar 800 dólares mensuales ¿Qué crees? Tu subconsciente Va a trabajar Para que te quede En tu zona de confort Para que te quedes Cómodo Y no salgas De los 800 dólares mensuales Y eso no es abundancia Entonces, ¿qué tienes que hacer? Comenzar a su listo Termostato económico Si yo les pregunto a ustedes ¿Qué es mejor ganar? ¿800 dólares mensuales? ¿O 10.000 dólares mensuales? ¿10.000 dólares? Entonces tienes que comenzar a pasar En 10.000 dólares mensuales Porque les genera la vida Yo les enseño En Ecuador 20.000 dólares Un mes de vida Vives con 5.000 Ahogas 15.000 El primer año Tienes ya 87.000 dólares En tu cuenta 180.000 dólares En tu cuenta A los 10 años Tienes 1.800.000 dólares Y el termostato económico Tiene que ver con dos factores Tu concepto propio Y tu autoestima El concepto propio te dice ¿Cuánto crees que te mereces Ganar como ser humano? Yo no creo que ustedes Se merezcan ganar 500, 800, 1.000 2.000, 3.000 dólares mensuales No tenemos precio No tenemos valor Y el autoestima ¿Cuánto te quieres? Miren lo importante de eso Y de qué depende esto ¿Por qué es importante Jorge? Porque lo semejante Atrae a lo semejante ¿Y qué me quieres decir con eso? Que si yo estoy vibrando Pensando en generar 10.000 dólares mensuales El universo me va a poner Las personas correctas Que me ayuden A generar A generar 10.000 dólares mensuales De eso se trata El tercero Tiene que ver con lo espiritual Tiene que ver con la energía Ver lo de dinero como energía Porque el dinero es energía Cuanto más, mejor Lo espiritual tiene que ver con tu alma Con lo que tú haces día a día ¿Cómo vibras? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo eres? Tienes la certeza de que el dinero llega a ti De que lo vas a lograr Y esta es la más importante de las tres Y muchos están vibrando Y muchos están vibrando muy bajo Muy bajo Y en este estadio Salgo atrás Jorge Vergara Algunos viernes nos invitó Y estuvimos con Joey Dispenza Y él nos enseñó algo que me quedó clarito Y nos dijo Tú debes siempre En toda tu vida En todo tu momento Tener la energía La energía de emoción elevada Porque con la energía elevada Va a atraer Cosas Que están en ese nivel De vibración Va a atraer diamantes Va a atraer miles de dólares Va a atraer buena gente A tu vida Porque si estás vibrando bajo Te vas a conectar con el pasado Y te vas a conectar con la pobreza Ustedes Deben el día de hoy Llevarse una palabra Que la aprendí Porque estoy en constante estudio Que canta Y la tengo aquí Que se llama Felizciplina ¿Y qué es la felizciplina? La disciplina de la felicidad Es nuestra responsabilidad Como empresarios Mantenerlos felices Así sea lo que sea Que esté pasando en nuestras vidas Porque eso nos va a llevar muy lejos A ver un aplauso de felicidad ¡A ver un aplauso de felicidad! 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 y a veces no quieres ayudar y te dicen cómprense una uve y cada que tengas les aseguro que van a estar moraditos los primeros tres meses pero no importa van a aprender tercero los líderes tenemos clarito que para ser el mejor tienes que tener a los mejores para ser el mejor tienes que tener a los mejores porque tu equipo escúchame por favor tu equipo te hace grande y tu equipo te hace brillar más de lo que tu eres tu equipo pregúntense a ustedes mentalmente como esta mi equipo les aseguro que muchos de los americanos me mató Jackson porque no me mató tu equipo y esto se ocurre como algo para tres porque yo me paso gritándole les deseas y todo no, 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 no ya no dan ya no dan acuérdate que lo semejante atrae a lo semejante y un verdadero líder tiene claro que no no puede permitir en su equipo de trabajo a una víctima porque la víctima es pobre y como reconozco a una víctima Jorge Baca por tres cosas fundamentales la culpa la queja y la justificación yo no soporto a la víctima y Jorge Baca es bravísimo yo no soy bravísimo yo no soy pendejo ya aprendí ya aprendí ya aprendí que no puedo andar con víctima porque que cuando uno se gusta huyar a prenda y a mí no me gusta la pobreza para nada entonces cuando yo hablo con la organización ya alguien me dice eh, ¿qué tal? ¿qué pasa? ¿qué? ¿qué? tarjeta amarilla la segunda o te fuiste ¿y sabes lo que es peor? hay gente se va uniendo todo lo que les voy enseñando tu termostato económico es tan bajo está en tu zona de comodidad que no te importa que no te importa que sean víctimas porque estás confiante con esas víctimas porque estás confiante con lo que esa organización te deja punto no me interesa sean víctimas no ahí peor es nada qué tal qué tal son las víctimas son víctimas y le dan el poder no me llaman que lo hagan para la cama y le 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 hagan para la cama yo ya no importa vamos hagamos lo que tú digas ¿qué te pasa? por eso muchos están en Chacaros al subir su termostato económico bajan a conversar no me hace cuenta que con ese equipo no van a llegar a nada cuarto los líderes los verdaderos líderes entendemos que tenemos que tener un plan de reclutación continua cuando tú tienes la visión que este es un negocio portario tú sabes que tienes que reclutar mañana tarde y noche porque cuando más reclutas más grande va a ser la organización si tienes la visión de supervivencia firmas cuando por ahí puedes sí ahí a ver como yo lo piso por ahí eso no es un tío quinto un líder que trabaja con parámetros ¿cómo puedes ser un líder internacional cómo puedes influenciar a tu gente si llevas tres años como plata suplentes ¿cómo puedes influenciar a alguien si llevas tres años como lo que viene así sucesivamente tú tienes que tener parámetros cuando yo ingresé a esta empresa y teníamos el plan anterior que sí que es feísimo negociado porque ahora ustedes tienen un ferrario tenemos tenemos un ferrario de plan de compensación en nuestra época necesitabas tener nueve líneas para hacerte diamante y siempre y cuando tu frontal compre los mil puntos oficinales y no no te servía ahora en cualquier nivel la persona que califica te califique solo son cinco líneas por Dios santo increíble y entonces a mí me dijeron yo pregunté ¿cuánto tiempo se demora en hacerse en el muerto? me dijeron de siete a diez años lo leía y un par de personas que han hecho un año menos de un año pero normalmente de siete a diez años yo tenía treinta nueve años y dije supongamos que me demore diez años son cuarenta y nueve años tengo dos opciones o buscar un empleo para sobrevivir y tapar las urgencias o me dedico a ser diamante entonces ahí viene una frase importantísima el éxito es una decisión tomé la decisión de tener éxito y le dije a mi esposa me voy no me van a ver y dejé todo 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 lo que me separaba de mi diamante televisión amigos dejé todo y lo comencé a sustituir por libros por seminarios porque si quieres cambiar los frutos tienes que cambiar tus raíces y comencé a alimentarme 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 y le metí tanta intensidad porque es una palabra espectacular que la dice bastante mi querido Antonio mire intensidad y yo yo le entiendo le metí tanta intensidad que no me hice diamante en 7 ni en 10 años me hice diamante en un año 7 meses en Ecuador nos vemos al deseo ardiente cuánto deseo tienes tú para cambiar tu vida hermano de mi vida y por último el seguimiento decía mi abuelo Jorge el ojo de lago engorda el caballo yo te puedo dar la semilla más hermosa del planeta tierra pero si tú la tiras y te vas no va a crecer no va a florecer a la semilla tienes que regarla tienes que colarla tienes que meterle abono eso es igual con el negocio y nosotros los diamantes hacemos mucho seguimiento ¿saben por qué? porque no somos pendejos porque es nuestro negocio lo que nos cambió la vida lo que mantiene a nuestra familia un estilo de vida completamente diferente yo me dedico a crear y a formar cada uno de mis locales y ahora y cuando veo alguien en los niveles de abajo no me importa el nivel que esté yo veo que hay potencial venga para acá yo la cojo a trabajar y siempre estoy preguntando ¿cómo te va? ¿qué estás haciendo? hagámoslo de aquí hagámoslo de acá siempre estoy en continua planificación ¿por qué es mi negocio? porque quiero ganar 100 mil dólares al mes porque quiero hacerme doble diamante yo fui diamante supreme estuve a un pedacito de hacerme doble diamante razzle moromón a mi la paz soy diamante mi puta algo tengo que aprender antes tengo que enseñarle a mi organización porque la gente piensa y eso pasó en la pandemia los cheques se fueron a las nubes y entonces yo decía ay aquí estoy piensas que el negocio te va a dar toda la vida esos 10 mil dólares que llegaste yo tengo gente en mi organización que llegaron a 10 mil dólares algunos el cheque se les cayó a 3 mil aunque dejaron de hacer lo que tenían que hacer y el día de hoy tengo un par de socios empresarios que vienen de una ciudad pequeña del Ecuador que tienen orígenes humildes el papá de uno era con el sergue y la mamá de la otra chica era vendía chifres vendía hamburguesas y ellos ahora son oro sutil de hasta 10 mil dólares así es que quiero que lo reciban con un fuerte aplauso que me arrollen que me dieron muy fuerte un poquito no muerden, son super buenos ya se van a hacer millonarios bien chicos trabajan en pareja comencemos contigo cuéntanos de donde vienes y que ha sido para ti coger como herramienta de liderazgo para el crecimiento tuyo y de tu organización bien, buenas tardes estoy muy emocionado estaba ahí sentado escuchando a mi mentor créanme que cuando uno encuentre un mentor es algo espectacular yo si quiero darles un buen abrazo el mejor Iván muy fuerte muy estricto contigo y yo le agradezco muchísimo porque en un proceso que he tenido, me he ido dirigiendo yo he cometido muchísimos errores y me encanta, la última vez tuve una gira con él por Ecuador y aprendí muchísimo quiero que sepan que cuando conoció mi life yo estuve en la universidad yo era el mejor estudiante de mi curso siempre saqué las mejores notas a la edad de 16 años me caigo en un carro yo soy operado yo no tengo un órgano no tengo el vaso y cuando conoció mi life fue porque yo le venía pidiendo una oportunidad y estaba cansado de tomar pastillas no sabía que iba a ser de mi vida todo siempre tomaba pastillas mi papá fue con sergio de la universidad incluso me quería dejar el trabajo para mí y yo decía no quiero hacer eso quiero hacer algo diferente por eso estudiaba y a raíz de la operación estudiaba más no sabía que iba a ser de mi vida pero siempre creía mucho en Dios y sea Dios tiene que ver algo para mí yo de grande quiero ser empresario viajar por el mundo tener mi familia estar haciendo lo que me gusta un amigo me invitó y ahí escuché a Alejandro Pineda que quita me identifiqué tanto con Alejandro porque él decía que debía la renta mi papá toda la vida nos cargó rendando la casa y nunca tuve una casa propia y lo escuché a Alejandro yo era tímido gagueaba tartamudeaba y cuando lo escuché a Alejandro que él también tenía mucho miedo yo dije esto es como para mí y cuando él decía que era office de RAN yo decía mi papá me llevaba a lavar los baños a limpiar la universidad yo también puedo hacer esto y empecé a hacer este negocio no tenía 46 dólares lo conseguí fue la mejor inversión que hice en mi vida no ha sido fácil porque a mí me tocó mucho el ego yo pensé que era lo mismo que la universidad sacar la mejor estota pero aquí ha sido totalmente diferente gracias a Dios tú me has enseñado muchísimo hasta el día de hoy yo te agradezco mucho porque he tenido momentos en mi vida donde he perdido seres que amo y tú no sé cómo el universo se conecta y tú me llamas me has llamado cuando perdí a mi abuela que era como mi mamá y estaba tan mal y tú me llamaste y me hiciste el evento el WeLive luego mi mamá le dio dos veces derrames estaba totalmente mal en una clínica y tú me llamaste yo digo wow esto fue una señal espectacular yo era muy negativo y escombroso y cuando te escuché a ti la primera vez escuché a Alejandro luego lo conocí a Jorge te veía un poco lejos ganaba 20 mil dólares pero lo conocí a Christian Baki y me acerqué a él y comencé a trabajar con él luego me comencé a trabajar contigo tú hablaste de un libro que se llama Padre Rico compadre pobre lo comencé a leer me enseñaste a que cambie la televisión las novelas con lectura comencé a ir a los seminarios yo no me pierdo ningún seminario que está en mi ciudad recorro a veces todo el Ecuador y hoy por hoy tengo la oportunidad de viajar con él estar con él inclusive me invito a su palco ahorita hay gente que está aquí en este equipo en el camino en este negocio él siempre nos enseña unas escuelas espectaculares de liderazgo por eso vamos a tener en Guayaquil nuevamente y en esa escuela de liderazgo he ido conociendo muchas cosas que no creía que estaban en mí yo tenía mucho miedo de ser responsable con mi equipo de enseñarles todo lo que él me enseñó pero cuando comencé a creer en mí comencé a formar más líneas y él siempre hablaba del equipo que el equipo te hace grande el equipo te hace grande y yo veía atrás como él siempre habla y yo no tenía nadie pero en el camino de estar aprendiendo él he comenzado con un equipo espectacular empecé soltero y en el camino conocí a mi esposa y aquí está fue algo espectacular y miren lo maravilloso que la conocí a mi esposa en un cumpleaños de Jorge Vaca yo fui al evento estaba el último sentado y mi esposa va por el baño yo no sé que estuvo en unos aretes pero me contaron esos aretes y ahí la conocí en Unilife en Unilife conocí el amor y ya ahorita en mayo 9 de mayo cumplo 10 años de casado y cumplo 33 años de edad y la vamos a celebrar en París ahí sí me gustaría que mi esposa continúe muy buenas tardes familia Unilife es un verdadero placer inmenso poder compartir esta tarima espectacular este escenario con nuestro mentor una persona que en lo personal valga la redundancia a mí me ha cambiado por completo mi manera de pensar mi forma de ser desde pues la Patricia que ven ahora en este momento no era absolutamente la Patricia del tiempo atrás entonces he cambiado de una manera impresionante y todo eso resume a que hay una ley que es la ley de la imagen y pues yo decidí hacer caso a la gente que tiene resultados y pues que más para el mejor en nuestro país el mejor del Ecuador ir siguiendo sus pasos si uno quiere tener éxito tiene que pegarse y aprender de la gente que tiene éxito entonces a mí me me da mucha emoción poder compartir esta tarde espectacular con usted mentor muchas gracias por la oportunidad empiezo yo el negocio a mis 17 años yo no me afilé a Unilife yo empecé a compartir porque vi la oportunidad de cumplir mis sueños algo que en Ecuador tenemos es que conectamos a la gente con los sueños como decía Jorge hace un momento hay gente que ni siquiera sabe lo que quiere y pues aquí aprendí que tenía una herramienta y un vehículo para poder lograr todo y cada uno de los sueños que en su momento no sabía cómo no encontraba en dónde poderlo lograr y aquí en Unilife vi esa maravillosa oportunidad y desde ese momento decido hacer caso a estas personas con resultados como decía mi esposo Kenneth nos conocimos a Unilife actualmente trabajamos en equipo desde hace casi 10 años y pues nos ha cambiado por completo la vida yo empecé muy humilde y la humildad no es sinónimo de pobreza la humildad es la capacidad constante que tenemos los seres humanos de aprender entonces inicio y pues empecé a hacer lo mismo lo mismo a compartir a contagiar como decía Jorge mi mamá siempre me ha enseñado desde el ejemplo a que tenemos que trabajar tenemos que buscar algo para salir adelante para superarnos para desarrollarnos y pues yo he sido emprendedora he hecho un montón cosas en la vida a mis 27 años de edad he hecho incluso hasta chifles en una chiflería entonces a mí me emociona poder contarle que pues he venido desarrollándome impresionantemente con mi esposo trabajamos en equipo y pues le transmitimos a la gente que tienen que verse como millonarios como decían aquí hace un momento que tienen que verse grandes que tienen que empezar a vestirse para el éxito que tienen que darle postura a su negocio y cuál es la mejor forma de nosotros enseñar con el ejemplo así que yo empecé a aplicar eso con mi esposo somos los que más tomamos productos somos los que más invitamos gente al negocio somos los que más damos reuniones de oportunidad somos los que más hacemos que las cosas sucedan nosotros y pues hace poco quiero compartirles esto porque nos emociona muchísimo hicimos un evento en nuestra ciudad hicimos un evento espectacular y como esto es del liderazgo y como Jorge nos enseña que nosotros tenemos que hacer que las cosas sucedan nuestra ciudad no tiene un salón tan grande pero hay uno espectacular y como aquí elevan el termostato nuestro mentor trabaja con nosotros así nos eleva el termostato nos ayuda a pensar en grande nos enseña que tenemos que aumentar nuestro patrón del dinero porque tú decides tú decides cómo quieres tener tu patrón si tú empiezas a pensar a visualizar y empiezas a ver cosas que a ti te gustaría tener y hacer lo que esas personas que las tienen han hecho es lo que te va a esperar y quiero contarles que en esa ocasión o sea yo me sentí con mi esposo muy contento porque hicimos un evento pero espectacular un evento donde le compartimos a la gente la visión de un negocio millonario porque eso es lo que hay que transmitir OmniLife es abundancia es prosperidad OmniLife es una oportunidad para que ustedes yo y todos los que están aquí que se suman cada día a este proyecto tengan la oportunidad de realizar sus sueños y pues hemos tenido ingresos de hasta 10 mil dólares al mes gracias a dejarnos enseñar y a dejarnos liderar de nuestro mentor que se suman muy bien chiquitos esto es un milag esto es un milag ayudar a cambiar la vida de la gente yo los conocí desde chiquitos y no les cuento la verdad porque si que era relajoso este pelado no sabe me sacaba cargas pero yo ahí aguanta aguanta porque le veía mucho potencial de hecho en ese entonces no sé pero yo sentía que en un tiempo yo me alejé mucho me alejé mucho de Jorge Baca y digo no lo entiendo pero cuando empecé a leer los libros que tú leías comencé a entender la importancia del liderazgo comencé a entender muchas cosas yo fui un tiempo muy rebelde pero ya ahorita ya no estoy para estar hueviando como tú sabes decir esa palabra ya no ahorita ya tengo dos hijos yo empecé soltero en este negocio ya tengo a mi esposa tengo dos hijos el último tiene ya nueve meses y ya como que va pasando el tiempo y ya no tengo tanto tiempo para andarlo perdiendo o sea ahorita todo lo que tú me dices tengo que hacerlo porque tengo que hacerlo porque es una responsabilidad no James perdón que te interrumpa James es increíble como la gente me dice usted me caía pésimo pero no lo soportaba porque cada que iba a las juntas solo hablaba de millones de millonarios de millonarios es este hombre pero después me ama sinceramente porque los cheques le suben ah ya ves y entienden entienden que tenían basura en la mente que si no la sacaba no iban a lograr lo que ahora han logrado chicos pongan mucha atención a estas trabajadoras yo agradezco muchísimo al consejo administrativo primero por confiar en mi permitirme agregarle valor a la vida de cada uno de ustedes pero como les dije hasta el nombre de estas trabajadoras es mágico es el bienestar material que permite a los hombres ser alejarse de las angustias económicas cada uno de nosotros queremos dar lo mejor de ustedes yo les hablé del liderazgo que es influencia les hablé de una visión grande no para sobrevivir les hablé de la abundancia física educación financiera los ricos invierten los pobres gastan y las clases medias en deuda les hablé del termostato económico que tienen que elevarlo les hablé de la parte energética espiritual como vibran todos los días les hablé de que no soporten a las víctimas en su entorno y si siempre están teniendo víctimas quiere decir que ustedes son víctimas porque lo semejante atrae a lo semejante estoy muy contento chicos estoy seguro que de algo les sirvió esta presentación del día de hoy pero sobre todo como me dijo un señor Jorge usted habla lindo pero que difícil que es ponerlo en práctica ahí está tu reto y eso yo lo uno a lo que hablaron ayer el deseo ardiente cuán grande es tu deseo ardiente por llegar a ser un diamante así es que vamos a repetir pero desde el fondo de nuestro corazón para que vean como se escuche como cambia la energía yo soy diamante vamos a repetir vamos uno yo soy diamante yo soy diamante yo soy diamante nueve yo soy diamante diez yo soy diamante yo soy diamante gracias 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 donos o no o no o no o no o no o no